Vengo de Morelia, Michoacán, pero ahorita estoy viviendo aquí en Los Ángeles, California. Yo me mudé aquí a Los Ángeles porque le prometí a mi esposa que cuando terminara mi carrera de odontología, nos mudamos para acá. ¿Das consultas en algún garage? No, nada de eso, todavía no. Simón, da consultas en un garage, vale. Aquí hay harto raza de esa. Con mi esposa vendemos comida, la preparamos en la casa, hacemos delivery, ya tenemos nuestros clientes y todo, y eso es a lo que nos estamos dedicando ahorita. Nos llevan en una camioneta o en un coche y la abren la cajuela y los empleados... En un coche y la llevamos, sí, vámonos. Está bien, está bien, va. Pero lo que más me gusta hacer es cantar y tengo mucho talento para ver si puedo llegar a ser un gran artista. Por el llanto y la tristeza porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solamente para ti, chiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!